Voy a tratar de expresarme lo mejor que pueda, de ser muy alusivo a la siguiente frase, amigas, amigos. Fíjense ustedes bien la frase. Ahí va, ahí va. El circo sigue mientras haya quien le aplauda a los payasos. El circo sigue mientras haya quien le aplauda a los payasos. Yo creo que ustedes ya me entendieron, ya me comprendieron el significado de la anterior frase. ¿Cuántas y cuántas ocasiones no nos encontramos con mucha gente, con muchos personajes alrededor de nuestra vida? Gente que habla nada más por hablar, gente que promete nada más por prometer, Gente que nos engaña no más por engañar y que sin embargo nosotros mismos les aplaudimos. Mucha otra gente también les aplaude. Pues todos estos personajes, todo este tipo de gentes, seguirán vigentes, seguirán engañando, seguirán prometiendo a muchas otras personas. Porque, amigas, amigos, el circo sigue mientras haya quien le aplauda a los payasos.